Nada tiene que ver la atención al parto de las matronas en los años 50-60 del siglo XX con la atención que se prestaba a las gestantes en los 80-90, ni de estas épocas con la actualidad. El libro de Mujeres y Partos analiza el trabajo de las matronas desde la segunda mitad del siglo pasado y lo hace a través de la recopilación de una serie de testimonios. El objetivo principal de este libro es hacer visibles los discursos y las prácticas en torno al parto. También el trabajo y las condiciones de vida en las que se desenvolvieron las matronas y que contemple en primer plano testimonios de las matronas, que son las que de alguna manera se responsabilizan de la atención y el cuidado a las mujeres en proceso de parto sin complicaciones. Y las historias van desde épocas en las que el parto en casa era lo habitual. Aprendí muchísimo, claro, habían tenido que abordar en muchas circunstancias situaciones difíciles sin más recursos que sus conocimientos, sus habilidades y su sentido común. Yo creo que a partir de las entrevistas que realicé ellas me demostraron que habían sido mujeres adelantadas para su época y que habían trabajado en unas condiciones que ahora se nos antojarían imposibles. También recoge el testimonio de matronas que como profesionales y gestoras trabajaron en el Hospital Materno Infantil de la Fede Valencia. La obra ahonda en el paso del domicilio al hospital. En los años 70 la visión que tenían las mujeres en aquel momento era que lo normal era parir en el domicilio. Al hospital se iba cuando habían complicaciones y peligraba la salud de la madre o de la niña o el niño. Por lo tanto, en principio el cambio significó un poco de susto, de miedo, de inseguridad. El libro analiza también las resistencias o no de las matronas a la progresiva pérdida de competencias en pro de un aumento en la tecnificación de los procesos asistenciales en el parto y como una de las consecuencias fue también la pérdida de voluntad de las gestantes en el momento de dar a luz una capacidad de decisión que se ha ido recuperando. A partir de la Ley General de Sanidad del 86 y más concretamente ya en pleno siglo XXI con la Ley de Autonomía del Paciente en el año 2002, bueno, pues ya las mujeres se van autogestionando su situación y van tomando sus propias decisiones. Esto no hubiera sido posible porque las decisiones las podemos tomar las personas en cuanto a la salud siempre y cuando sean decisiones informadas y ahí han jugado un papel importantísimo las matronas de atención primaria. En definitiva, se trata de un análisis de la historia de la profesión de enfermería obstétrico-ginecológica contada por las propias matronas para las futuras generaciones de profesionales.